Chicos, muy buenos días, bienvenidos a su curso de matemática. El día de hoy nosotros haremos el tema más que y menos que. Miss, ¿qué significa eso? Bueno, yo les voy a enseñar cuál es nuestro tema con estos ejemplos. Bien, pequeños, yo aquí les presento a Carmen y a Tomás. Ambos quieren saber quién tiene más frutas y quién tiene menos frutas. Vamos a ver que Carmen tiene seis y Tomás tiene tres. Carmen tiene seis, ¿qué, Miss? Tiene seis plátanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis plátanos tiene Carmen. Y Tomás, Miss, ¿cuántos dijo que tenía? Tiene tres plátanos. Uno, dos y tres. Entonces, pequeños, vamos a ver todos. ¿Quién tendrá más que el otro? ¿Será Carmen o será Tomás? Miss, es Carmen. Carmen tiene más plátanos que nuestro amigo Tomás. Carmen tiene seis plátanos y Tomás tiene tres. Bueno, chicos, nosotros ya le ayudamos a resolver esto a nuestros amiguitos, pero ellos quieren que les ayudemos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Muy bien, y aquí tenemos de nuevo a Carmen y a Tomás. Ahora ellos quieren saber quién tiene más globos, ya no frutas, sino globos. Vamos entonces, chicos. Carmen tiene dos y Tomás tiene cinco. Carmen tiene dos globos. Uno, dos y Tomás tiene cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco globos. Vamos a observar cada grupo de Carmen y Tomás. Mmm, vamos a ver que Carmen tiene dos globitos y Tomás tiene cinco globos. Entonces, podemos nosotros concluir que quién tiene más globos es Tomás. ¿Y quién tiene menos globos? Carmen. Carmen tiene menos globos que Tomás. Y Tomás tiene más globos que Carmen. El último, Carmen y Tomás nos pidieron que le ayudemos con el último problema que tienen. Y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ver ahora que Carmen tiene tres perritos y Tomás tiene uno. Vamos, chicos, a ver quién tiene más y quién tiene menos. Carmen, por su lado, tiene tres perritos. Uno, dos, tres. Y Tomás tiene uno. Mmm, ¿qué me dirán ustedes? ¿Quién tiene más, Tomás o Carmen? ¿Será Tomás, chicos? No, ¿cierto? No, Tomás solamente, Miss, tiene un perrito, nada más. En cambio, Carmen tiene tres perritos. Tiene mucho más que Tomás. Tiene más perritos que Tomás. Y Tomás tiene menos perritos que Carmen. Muy bien, chicos, nosotros terminamos con nuestra clase de más que y menos que. Ahora a ustedes les toca resolver los ejercicios que les he dejado ya en la plataforma virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!